Hola que tal amigos, muy buenos días, estamos con un sol tremendo por acá por donde me encuentro viviendo, hay vida, me levanto con una nota que le hizo el chiringuito, un programa que me encanta, español, a James Rodríguez, una nota muy especial, conseguida por Edu Alguirre, si no estoy mal, uno de los periodistas presentadores del chiringuito, donde James expresó lo que siente, donde James habló de su intención de ir al Valencia, de hecho habló que rebaja para poder jugar en el Valencia, volver a la Liga Española, en fin, una cantidad de conceptos que dio el jugador colombiano, pero lo que me extrañó es como lo están destruyendo a James en Colombia, es tendencia por Twitter, tendencia por las redes sociales, lo están acabando de nuevo, y yo me pregunto, ¿a son de qué? Y como dice, como dijo el famoso video, ¿a son de qué? Porque esa costumbre de acabar, de maltratar, de hablar con odio en las redes sociales, a James Rodríguez, a Aigan Bernal, a Nairo, el día que Linda Caicedo tenga un inconveniente la van a acabar, el día que David Díaz no pueda, de hecho lo estaban acabando en estos días que porque no ha vuelto a tener una supuesta constante regularidad con el Liverpool, cuando Falcao de pronto algún día se le desamarre un guayo, van a acabar con Falcao, y reitero, ¿a son de qué? ¿Por qué? ¿Qué tan necesario es botar todo ese veneno, todo eso que a veces nos pasa en el día a día con las famosas figuras? Ah, es que usted es figura y como usted es figura, usted tiene que acostumbrarse a que lo acaben, de pronto sí, pero usted que está al otro lado y usted no es figura porque todos somos figura en nuestras vidas en algo, en algún aspecto, de pronto el que más juega fútbolito en la calle, de pronto el que mejor monta bicicleta en la cuadra, de pronto el mejor trabajador de su empresa, pero el que no es figura y escribe en las redes, ¿por qué destruye al que es figura y por qué no se hace la tareita? Y mejor dice, no, hoy no voy a acabar con nadie, hoy no voy a destruir a nadie, hoy no voy a botar mi veneno, todo el odio que tengo interno con nadie, me voy a quedar tranquilo, hoy no voy a describirle a nadie nada negativo, porque a mí realmente me tiene llamativo leer cómo a James le dan y le dan y le dan y a otras figuras de nuestro país le dan y le dan. ¿Usted cree cuánto le puede importar a James o relativamente a estas figuras, todo lo que usted escribe, todo el veneno que usted bota? Creo que muy poco, es más, creo que ni lo leerá porque su grupo de social media serán los que publican por él, le mostrarán el tweet y él autorizará o lo que escribe en Facebook o en Instagram. A veces nos desgastamos innecesariamente. ¡El día para todos, a romperla señores!